Música Buenas tardes, estamos acá hoy en la escuela normal, estamos en la escuela primaria, hoy estamos realizando el programa de salud escolar, que es el ProSane, que está destinado a niños de primero y sexto grado, en el cual somos un equipo de salud que vamos a hacer un control de ellos. En este caso, bueno, yo soy odontóloga y lo que respecta a mí es un control odontológico de la boca, ver las presencias de piezas dentarias careadas, sanas y alguna maloclusión. En este programa estamos trabajando la parte de odontología, la parte de pediatría, la parte de nutrición, la parte de enfermería, en el cual controlan todo lo que es libretas sanitarias, ver si tienen toda la vacunación completa, en el caso de que no, los padres que autorizaron nuestra ficha, que se los va a poder vacunar. Y también estamos acompañados de la administrativa Julieta Peláez, quien nos hace el relevamiento de todos los niños que vamos atendiendo. Buenas tardes, yo soy Pablo Bátimo, soy pediatra acá de Maipú. Estamos acompañando a este programa, que tiene como finalidad pesquisar o encontrar cosas que se nos hayan escapado en algún control, pesquisar chicos que por ahí no tengan los controles al día. Lo que hacemos de mi parte es un test de abuesa visual, un examen físico básico para detectar trastornos de crecimiento y cualquier otra patología que por ahí no esté bien. Bueno, seguimos con el recorrido del programa de salud escolar que tenemos en Maipú, siempre acompañándonos en el equipo, en el equipo multidisciplinario, que tenemos como referente local, que nos acompaña siempre, nos ayuda de forma permanente Julián Arbendari. Y, por supuesto, todo un equipo de pediatra en el que participamos. Alternativamente, nos ayuda los días martes la doctora Virginia Berardo, los días miércoles próximamente, a partir de mayo, la doctora Rosana Taita, los días viernes, el doctor Pablo Bátimo, y también, por supuesto, cuando es necesario, también colaboro yo con la tarea. Vamos para detectar o con el servicio de odontología, para ver un examen bucal, malo de inclusión dental, caries, tratar de ser promotores de acciones terapéuticas y también tratando de objetivar cosas que entren en el terreno preventivo. Con respecto al acompañamiento también del servicio de vacunación, nos acompañan habitualmente vacunadoras, administrativas también, para el hecho de registrar todos los actos nuestros, y el servicio de vacunación, porque vamos con vacunas para realizar un acto de completamiento de vacunación. Todos aquellos que se detecten que requieran algún complemento de la vacunación, venimos con la vacunadora para completar toda la libertad sanante de vacunación que no esté completa. Con respecto a los pediatras, la tarea pediatra, como bien dijo Pablo recién, son exámenes básicos y a la par tratamos de detectar cosas groseras y ser disparadores y complementar la tarea que realizan seguramente, estos chicos seguramente concurren, tienen su médico cabecera, tienen su médico que habitualmente los atiende, pero nosotros tratamos de complementar, haciendo una tarea más de tipo comunitaria, viendo la oportunidad de aquellos que por ahí no tienen un control más seguido, tratar de ser una oportunidad más, tratando de facilitar la detección temprana de situaciones preventivas. Ramón, ¿se va a hacer en todos los establecimientos educativos de Banco? Normalmente preparamos una agenda a principio de año, hoy a la mañana la estuvimos revisando con Julián Armendariz, con respecto al cronograma de actividades. Nuestra idea base es tratar de hacer una visita mensual a diferentes establecimientos, tratando de combinar de manera armónica visitas rurales y visitas de casco urbano. En este mes estamos en la escuela normal, pero próximamente tenemos al mes siguiente, para mayo, tratando de programar escuelas rurales. Seguramente Juliana ya estuvo hablando con la escuela de Llamagüida y tenemos previamente anticipado charlas articulando con Jefatura Distrital, que nos facilita, integrándose a este programa, facilitándonos los contactos de las directoras, la cantidad de alumnos, a los fines que nosotros podamos programar las autorizaciones, acercar las autorizaciones para que podamos revisar a nuestros chicos, que traigan la librita sanitaria. Y tratamos habitualmente que sea, en la agenda que programamos, una visita mensual, como mínimo, y tratando de combinar lo rural y el casco urbano.